¡Planeta Norte y yo! Y yo, mira, 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 mira la penecita, mira la penecita ¿Qué? ¿Y no hay que aprenderla? ¡Hata de un palo, tío! ¡Equí un limón! Pero mandadme una foto de pie, mandadme una foto de pie ¡Yo quien! ¡Yo quien! ¡Yo quien! ¡Este día, como que es de noche! Espérate, quiero tumbarle, quiero tumbarle, quiero tumbarle ¡Ah! 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 ¿Cómo se tumba? ¿Qué le habéis hecho? ¿Qué coño ha pasado? ¿Cómo se le tumba? ¡Joder puta! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Meterse! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me está reventando! ¡Me está rebotando! ¡Aguantarlo! ¡Aguantarlo! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Como el uso, tío! ¡Oh! ¡No fue así! ¿Qué se ha metido? ¡Wow! Y yo, Carlos, mira que estamos jugando, tío Increíble, increíble ¡Me van a matar! ¡Está viniendo por mí! ¡Pero hay mal mente dentro! ¡Que no puedo! ¡Madre! Tío, la música es súper dramática, hermano ¡Ya ve, tío! Tengo 5 de vida y estoy escapando de un zombi Y no puedo correr ¡Sí, estoy escapando con todo esto! ¡Mirale, comparte pantalla! ¡Pobrecillo de Aymar, tío! ¡No, hay otro de fondo! ¿Carlos? Bueno, ¿qué tal? Se te sabe menos ¿A qué estás jugando? Ah, un puto rollo, tío Del Ikea Después de 7 cent... Eh... Centurios, yo iba a decir, ¿sabes? ¡No! Después de 7 siglos... Joder, no saldrán Después de 7 siglos... Me acabo un tío Me quiero puto maldito Después de 7 siglos sin venir Y me lo ativís con roadblocks Escuchame, está guapo Es un Ikea que por la noche te atacan Los... Los de estos, ¿sabes? Sí, sí, pero... Y te tienes que montar tu puto base, tío ¡Buah! 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 Y él termina que a pegar una vuelta Le va a esperar un giro En plan... El tío este, el bailarín ¿Cómo se llama? El David Bishbald El David Bishbald ¡Ah! ¡Ya hechado Kichi! Si me... Nada... ¡Ya hechado Kichi! ¡Me llegó a saltar! ¡Bue puto anda cabrón! No me dirías de todo lo que es esto El pobre Aymar La verdad es que tiene... Mago de mujer Va poquito Vago de mujer, ¿sabes? Vago de mujer Lo que... Yo... Lo que tiene es... Una mujer ¿Como? Pero si... No, no, no Es niebla ¡Narunodo! 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 Un pegamento ¡Narunodo! ¡Narunodo! Estaba emocionado, ¿sabes? ¡Ya hechado super feliz! Yo veo como si estuviera dando 800 saltos, tío Contaos, eh Pobre Carlos, tío Siete meses sin venir Pobre Carlos Siete meses Con... ¡Narunodo! ¡Narunodo! curso No es que no es... habe por chino Tenés, te cofí o no Saludos a mí ¡Tengo la muestra... Ah Tengo la de un malo Ya lo tuve, el muser animus Ya habéis saltado el coño que tienes Has mantenido nivel hasta el día de hoy, me alegro mucho ¿Que que? Has mantenido nivel, me alegro de que no habías perdido el sentido Bolitas Bolitas, ¿sabes? En la bolita del perro Bolito Y la foto que has mandado, Bruno Se vuelve loco, Willy Y a detrás, ¿a qué ha estado haciendo? ¿Cómo? Ah, pues ¿Cómo? Pues, cosas así El coliflor, le he entendido, el coliflor El coliflor, perfecto Tenía que actualizarme, yo empecé Sí, me he estado las urbates Ecolizarme bastante fuerte E interactuar con gente Ya está, no he hecho un plan, nada más en plan ¡Eh, foca, foca, foca! ¿Tú no te ibas a follar a una invía o algo así? No, pero no salió al final ¡No! Pero, pero, pero Pero, pero, una polaca ¿Una polaca? Una polaca Una carraca Una maraca Lo que estuviste en Erasmus ¿A dónde fuiste de Erasmus? A Dublín Dublín Irlanda Baramba El, el puto Carlos, este que viaja con edad Anónimo, tío En su cama, tío, de repente está en Irlanda, ¿sabes? Oca, ayer acabaste seco, ¿no? Con la historia de Whatsapp Yo se gasto muy energías Yo padeces lo menos alto La verdad es que, encima, me pinché el 5G hace un par de días Y no debería estar, eh, bien el alcohol Pero, es que el alcohol, eh Deprime el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, literalmente, te metes la vacuna Que es el virus debilitado, pero sigue siendo el virus Y si bebes mucho alcohol, pues Tu cuerpo no se refiere ante él Y el virus... Que vaya caraca, se me coma un minibon Mira que tiene el virus por dentro Vale, silbar, silbar, silbar ¿Cómo me como el limón? ¿Y yo, hermano, que se me ha caído? ¿Y yo, hermano, que se me ha caído? Ni de puta abuela, tío Esto sigue su hogar, chaval Yo quiero me arrojar Ahora vuelvo ¿Qué haces, Antonio? Antonio 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 Y yo, vamos a otro sitio, vamos a otro sitio Esto no se puede, eh ¡Pero espérate, vamos a estar en cera! ¡Pero da, que! Vamos a buscar comida y esperamos al Kinchy Que pobre Kinchy, que le den por culo, tío Yo tengo un cuarentena de energía Me voy a cagar encima ¿Pero qué? Yo, hace mucha calor aquí ¿Pero qué? Pues pensaba que podía abrir el armario Y me voy a llevar el armario entero ¿Qué digo? Que guapa la música Coge lo Guaymere Coge lo Guaymere ¿Qué es esto de los siglos ahora? Que me tengo un disco Sirve para cancelar ¿Pero Guaymere es tonto? Pues eso Y yo Venezuela, literalmente, el juego Coge el limón, coge el limón Y mi bebida también Para ti, para mí Para... Para algo muy temporal En plan tema... Plan hablar de un tema... Súper estresado Estoy escuchando a todo el mundo muy alto Y no... Y tenemos que encontrar comida Está fuerte el Iván Ya hemos encontrado literalmente Dos limones y medio Y una botella de agua Hemos encontrado la casa perfecta Ya, 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 ya Tenéis que venir yo Sí, va a reservar ¡Más limones! Espérate que tengo muchos limones ¿Vale? Venid hacia mí Echando limones Pasamos esta noche Y nos ponemos a jugar con Carlos ¡Más limones! Que el Carlos se instale esto, tío No, es que no quiero Es que... No, es verdad No, es que no quiero Ah, es una puta mierda de juego Pero está divertido ¡Eh! Milimone Milimone Y... 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 ... Se va a hacer de noche, 3 Vamos Aymar, corre Corre Aymar, corre Tengo una nota que no la tocan ni me tomen Tengo una nota que no la tocan ni me tomen Tengo una nota que no la tocan ni me tomen Vale tío Tengo una nota que no la tocan ni me tomen Para Joder Inventor is full Vale tío No suelo porque estamos llenos No hagáis ninguna broma chaval Broma fuera, teta fuera Vale tío Ahí va Os está persiguiendo un Sandin Monkey Ya ha llegado muy poble Sandin Monkey tío Yo, correr Como accedo al... Hay una lampara, se usa la lampara y... Pero el puto pasto también se puede subir Sí pero... nooo ¡Naaa! ¡Ay! ¡Me caigo tú! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer falta! ¡No da igual! ¡No hace falta! ¿Dónde está el bicho? ¡Madre mía el bicho! Pero en plan... ¡Ahí va! ¡Estoy riendo, tío! Muévete un poquito para mismo ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Yo, nos pongáis ahí, coño! ¡Alejaos! Parezco una GoPro, tío Parezco una GoPro, eh ¡Tengo comida! ¡Aaah! ¡Que me he caído, hijos de pupa! ¡Hijos de pupa! ¡No me lo puedo creer! ¡Antonio! ¡No! ¡No fue sí! ¡Se que sube! ¡Se que sube! ¡Aaah! ¡Dios! ¡No se lo tiran, tío! Como si fuera un plomo, tío ¡Lomo! ¡Lo mazo! ¡Que es esto! ¡Quida, Joaquín! ¡Joaquín, quida! ¿Qué es esto de ración? ¡Lo mazo, yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder, que es esto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Le tomo, le tomo! ¡No, no! ¡He tomado! Yo como has subido Pues me voy a comer Los poblados Los poblados Totalmente entendido Las pizzas ¡No puede ser ¡Es el tripleери! No puedo estar creyendo Y yo bandacabrones a ayudarme Y yo bandacabrones Solo tenemos que ponerlos todos en el mismo bloque y así no nos caeremos En el bloque Te hayas quedado flotando y de repente te caes Y yo ¿Y yo? ¡Fucking gogeta! ¡Fucking gogeta! ¡Pesao, tío! La pata era ¡Fucking vegeta! ¡Pesao, tío! ¡Pesao, tío! ¡Pesao, tío! ¿No hay linternas o algo en este? ¿Por qué tienes el brazo tan pequeñito? ¡Fucking gogeta! ¡Me estoy muriendo! ¡Fucking gogeta! ¡Fucking gogeta! ¡Fucking gogeta! ¡Microwave! ¡Ah! ¡De aquí vienen los que solo tienen torso! ¡Lemon! ¡Pisa voladora, tío! ¡Pisa voladora, tío! ¡Pisa voladora! ¿El qué? ¿Quién necesita comida, tío? Yo tengo limones ¿Quién necesita? ¡Pisa voladora, tío! ¡Pisa voladora, tío! ¡Pero quién necesita comida! ¡No os mováis tanto, tío! ¡No, eh! ¡Bruno! ¡El quiche super derogado, tío! ¡El quiche coche, tío! ¡Fucking gogeta! ¡Yo lo tengo muy bien de cocina! ¡Aaah! ¡Pero el limón ha girado en el suelo, tío! ¿Qué crees que tienen en común? Crash del deporte como... ¡Loco! ¡unanocho, ping, gollar! ¡T�도uuh! ¡Chaoos! 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 Se pone.. ¿Qué va, qué va? ¡Qué va, qué va! ¡No lo he inventado! ¡Aaah! ¡Ah, Dios! ¡Ay, qué susto, coño! ¡Abrirme! ¡Abrirme! ¡Joder puta! ¡Suelo! ¡Hay una mesa, tío, flotando! ¡Vamos! ¡Venga, derrapa, derrapa! ¡Derrapa, derrapa! ¡Clases fuertes! ¡Llegamos! ¡Entra, entra, entra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que lo estoy dentro dentro, que lo estoy dentro dentro! ¡Ibar! ¡Que sigue siendo el tú intentando empujar! ¡Me han matado, tío! ¡Hechado! ¡Hechado, sacarlo de aquí, sacarlo de aquí! ¡Me han matado, tío! ¡No puede ser! ¡Hala, hala, hala! ¡Es que hay tres! ¡Torra, hay que quitar un huevo! ¡Quitan un huevo! ¡Hijala, puta, vamos a ir acá, abro! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking mego de ta! ¿Claro, haces más difíciles, eh? ¡Se nos salvó Kitsi, tío! ¡Y yo, ya ves! ¿Necesitas un botiquingo? No, estoy bien, tío Es tontísimo, tío Que buen salto para arriba, tío, no sé cómo lo he hecho O sea, cabía por el agujero por alguna razón, tío Cabía por el... Eh, a ver, que estamos esperando ¿Qué pasa, puta mía? Puta madre, hasta que he tenido que llegar aquí Sentarme en la puta así y verte la puta cara de mierda, pedazo zorra ¿Entiendes? Yo hermano, me he cagao El precio me da cuenta de que tenía por lo menos, eh, catorce terellenos Hostia, tú, que buena pinta tiene el cabos, ¿no? Hostia, han cambiado la petróleo de descarga de este Que han cambiado el petróleo, tío ¡Tú guapo! ¡Nos la huevos! ¡Mira, mira, mira! ¡Le tomamos, le tomamos! ¿De una? ¿Cómo se le tumba? Tiene con ese kiki izquierdo dándole Toma, venga, venga, venga Yo le estoy esperando, eh Tú estás esperando que te llevas la puta pa' acá Ah... No, 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 chay Dejamos que te llevas la puta, ¿qué? Sí Féate, féate, féate Féate, féate ¿Qué hace? ¿Por qué te agachas? Me voy Lidame, tío